De Meoki, mira, yo... ¿Los marcianos de Meoki? Sí, o sea, fue... Esas historias ya las borré. O sea, las tenía mis destacadas, pero ya, pues ya... Tenía muchas destacadas, tenía que quitarlas. Pero ese día yo estaba bien emocionada. Cuando fui a Meoki, estaba trabajando, andaba yo de Godín. Y dije, ay, voy a ir a Meoki, voy a investigar qué hay. Investigué y decía, no, pues que hay marcianos... Hay monitos, los monitos de Meoki. Los monitos de Meoki. Y aparte hay unos frescos en la iglesia de la plaza principal de Meoki. ¿Sabes qué son los frescos? No. Los frescos son unas pinturas que se hacen... Ah, ok, con huevo y cosas así. No. ¿No? No, con yeso. Con yeso. Ajá, pero con yeso fresco. Por eso se le llama fresco. Fresco. Normalmente están en las iglesias o en los templos así muy antiguos. Entonces, cuando yo googlea frescos. Frescos en iglesias. Quiero que te... La idea que yo tenía de... No sé. Ah, no sé. Iglesias. No, sí me vi en inculto diciendo con huevo, ¿no? Es que, por alguna razón, pues yo soy arquitecto y nos platicaron la historia de cómo iban haciendo esas cosas. Entonces, a lo mejor el huevo era uno de los materiales fundamentales para la pintura, para hacerlos frescos. O para conservarlos, como ya es que se engrosa o se... Se hacen como capas en las claras y cosas así. Ah, quizás. Chance algo tiene que ver, pero sí. Sí, a lo mejor sí, pero... Probablemente me equivoqué un poco. A lo mejor y yo, quién sabe. Pero bueno, mira. O sea, ¿ves eso? Yo dije, ay, ¿cómo van a ver esos frescos en Meoki? Y dije yo, wow. Y yo, pues increíble, maravillada. Vino Miguel Ángelo. Maravillada. Yo dije, yo voy a entrar a la iglesia y va a haber calidad de frescos. No, fresquísimo. Entonces, yo llego. La primera vez que llegué estaba cerrada la iglesia. Entonces, pues no pude ver los frescos de Meoki. Pero bueno, al siguiente día vuelvo y se estaba abierta. Y dije, ay, a fuerza, voy a conocer los frescos de Meoki. Y yo estaba esperando esto. Cuando entro, pues no veo nada. Yo acá todo blanco, 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 camino, camino. Y en mi historia estoy así de que, pues, quién sabe dónde estén, que no sé qué. Y voy hasta... Hay un lugar que se llama El Santísimo, que es como una capilla más pequeña. Y ahí me dice la señora, una señora random que iba pasando. No, allá están unas pinturas. A lo mejor son esas. Entonces, entro. Bueno, así me acerco y están como unas ventanas. Y yo digo, pues no se ve nada. Neta, estaban... Este león se me hace grande para cómo estaba. Los frescos. Y ya estaban acá todos descuidados de que nunca les dieron mantenimiento. Ya estaban así como caído el yeso y demás. O sea, se veía horrible. No, me dijeron, bueno, pues fue primera disolución. Bueno. Voy a ir a ver la casa de los monitos de Meoki. Porque investigué una noche antes en el hotel. Dije, ah, no, que los monitos de Meoki. Que fue una noticia mundial. Que no sé qué. Que vino gente de Colombia, de Francia, tal y tal. A ver la casa de los monitos de Meoki. Y yo, bueno, habrá que ir. Qué padre para que salga en un video Meoki. Pa, pa, pa. Voy a la casa de los monitos de Meoki. Y ahí voy yo buscándola por todos lados. Y hasta en los espectaculares... En las lonas del turismo de Meoki está un alien. Y demás. O sea, se ve como algo que dices tú. Es grande. Sí. Algo bueno pasó. Llego porque tal cual le pones en... En Maps. Le pones que hace los monitos de Meoki. Y te aparece la dirección. Ya llegué. Y era una casa, pues, X, neta. Una casa X, X. Y dije, bueno, a lo mejor adentro está algo. No sé, cuadros del evento. No sé. La historia. Sí, no sé. Algo. Ya me quedo que estaba tocando ahí un buen rato. No, nadie sale. No, nadie, nadie, nadie. Y pasó un señor. Y le digo, oiga, señor. Ese lugar de los monitos de Meoki. Meoki, pues, yo creo que las monas. Yo creo que ahí se drogan. Y que no sé qué. Dicen, no. Y, o sea, todos estaban así como que... X, es una casa nada más. O sea, no era nada. Entonces, una desiglosión total. Esa leyenda yo creo que fue... No sé. Porque algo decían justamente cuando yo investigué. Que cuando salió lo de los monitos de Meoki. Era cuando recién se había estrenado la película de E.T. Y el extraterrestre. Entonces, lo más probable es que los niños que vieron la película se lo inventaron. Y movilizaron un chorro de gente. Pues, quién sabe. Wow, lo que puede hacer una historia mal contada alrededor del mundo. Sí, te creas que... O sea, para el grado de que cambien la simbología de las cosas. O que el marciano se vuelva parte de la institución gubernamental. Y, ya, son los logos de Meoki. Acá hay unos monitos. No, manches, neta. O sea, yo dije, bueno. Y ya cuenta mis historias que yo estaba súper desilusionada. Y nada más me escribió una seguidora. Y me dijo, bueno, si quieres venir por menudo. Ahí en Meoki. Y ese día, pues, comí menos. Ah, ¿sí fuiste? Sí, pero lo pagué, lo pagué. Su mamá vendía menudo ahí en la plaza. Y dije, bueno, no hay frescos, no hay monitos, pero hay menudo. ¿Unas por otras? Sí. Y ya. Increíble. Esa es la historia de los monitos de Meoki en Moyekis. Sí. Sí.